Aunque ruda la tormenta se desata en derredor Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Aunque el cielo esté sombrío No me invadirá el temor Que al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Si a mi lado está el Señor No tendré ningún temor Que al amparo de la roca salvo estoy Cuando ruge el mar furioso Y agitado está el turbión Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy En el puerto de reposo Y velando en oración Que al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Si a mi lado está el Señor No tendré ningún temor No tendré ningún temor Que al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Con ternura Dios me cuida Que al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Al amparo de la roca salvo estoy Él mis penas dulcifica Que al amparo de la roca salvo estoy 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 Si a mi lado está el Señor No tendré ningún temor Al amparo de la roca salvo estoy No tendré ningún temor Al amparo de la roca salvo estoy Gracias por ver el video